y esto es la universidad de la calle la uca comenzó la universidad de la calle por la bacana 105.7 las plataformas de rcc media a nivel internacional gracias familia soy brea frank súper contento hoy jueves ya preparándonos para el fin de semana mes de los padres es el mes de los padres jose claro el mes de nosotros los papacitos los papás forzado siempre todos los años tenemos que comprar a nosotros los regalos de nosotros yo vi un meme que decía de que los papás vamos tan forzado primero va dio el día de que es el 20 el día de navidad el día de jesucristo y después está el día de la madre los maestros de los días más celebrados del mundo el día de halloween se celebra más que el día de los padres hay una lista de los 100 días más celebrado del mundo y el de halloween está primero que el de los padres la gente celebra malo muerto que a los padres en el día de final lo celebran más saludo buenas tardes es que los padres ni nosotros mismos le paramos es la por lo menos llevando corriendo y que con este afán y que porque que ya tenemos por costumbre de que no nos hagan mucha tertulia ni no mucho mucho hallante ni mucho movimiento ni nada de eso y yo el día de los padres después eso es cohabinar para mí es lo mismo yo te voy a comentar nosotros los padres al final somos los que hemos promovió eso porque uno lo que no lo que no quiere que lo joda está bien ni me tire no me felicite ni nada está todo heavy no me tire ya déjame quieto ya yo con eso yo tengo a mí no me escribe verdad pero si hay cualquier cosita por ahí cualquier data un tupper yo lo cojo muy bien muy bien todo frío todo frío aquí estamos en la busca la universidad de la calle un súper contenido facultad del chismes invitados los especialistas vamos a analizar par de gente que están activos en bose 0 14 vamos a presentarle de todo para la audiencia así que actívate con la universidad de la calle miren está preso hay par de gente presa está de moda tienen problemas con cuál empezamos con el mayor y la esposa no la esposa no la esposa se la pusieron a la dama no a los dos los dos están presos no 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 la esposa y no fue a los dos que es ella esta mañana yo vi que había un vídeo salió desmentido no no nota aclaratoria el ministerio público apresó a la esposa del mayor a bien en san luis según leí si se la llevaron a a san luis exacto ahora ok para que no vayan verdad ahora lo que toca es que se investigue y si la investigación arroja que el mayor le ponía la mano a esa señora mayor lamentablemente coja colito también le toca es difícil para un padre por ejemplo para el mayor tener que decirle a sus hijos mamá está presa si hay que mirarlo desde desde ese punto ellos tienen hijos ellos no tienen yo creo hay una niña pero que no es del matrimonio tienen hijos tienen dos tienen hijos si de hecho él fue al programa de jessica en punto y él decía que tenía una hija como fuera de cosas hay una bastarda no 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 una hija por fuera así que ese término fue eliminado bueno pero ya te actualizamos entonces la hija fue tuve una hija afuera pero él tiene una niña con que voy a esa chica y una bendición de una esposa eso no no es un disparate que es un disparate que ella no por la calle no la calle no la calle no por la calle sino por fuera eso 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 no es nada son cositas no es que no es nada pero dime tú la línea lo culpable lo culpable hay que entender porque es que hablando que la gente se entiende es bueno tata lo que pasa ya la mujer el lado mujer dominicana es difícil no que digo tú sabes tú a ti te no 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 yo no yo no yo cuando he tenido mi pollo ha sido con mi gallina al lado muy duro aumentó pero si ciertamente reiteramos la información la esposa del mayor está haciendo ahora mismo va en el transporte a san luis a san luis que es una cárcel que hay sí es la el destacamento de salud lo remodelaron lo hicieron como como una cárcel para mujeres de forma preventiva ok después de ahí entonces disparar la pantalla dispara ese nombre de salvi yo me viste un lío porque porque un tipo que quería problemas que estaba viendo me va acá que lo que vamos vamos a hacerlo tú eres de guerra yo le dije no yo soy de san luis de tal lado soy de san luis amiguito no yo no soy de guerra pero ese ese destacamento que es el de san luis que está justamente al lado del cementerio por más que los remoderen jose mato nadie es un destacamento le pueden poner para por ejemplo un panamí lo llevaron para el de sábana perdida el de paraíso y como quiera era un destacamento arrancando los destacamentos ninguno tienen cama ni nada es piso que te toque piso no yo doy la información para que sepan que ya ahí no pueden entrar hombres después de la remodelación nada más estas mujeres ahí si no hay ahí no entran hombres en el de san luis por eso no sabía vamos a dar más detalles una no hablando de niños y eso vieron un niño que en estos días que dijo papá mamá recién nacido un muchacho mío nace y me dice mamá en el yo dije mamá a los 11 años para tu novia un muchacho sale y me sale de que de que papá tú estás loco el cerquillo con los pies me hago tú está loco está viral todavía eso hace yo no dije está viral todavía porque concho sí escúchenlo ahí recién nacido eso se le zafó él no tenía en el sistema eso se le zafó sabes que es la primera palabra que traen digital los niños y ese es un proceso que se le va saliendo el paso ahí tiró la primera alante para que sepa o tú crees que fue un llanto ya sabemos que él no es mudo no no fue un llanto no fue un mamá que él dijo claro mamá Dios lo bendiga y le dio mucha salud a ese niño a qué edad tú comenzaste a hablar mentol como a los dos y pico yo hablé temprano sin embargo yo creía que yo me llamaba vete para allá y yo bajaste de ahí para mí yo me llamaba vete para allá hasta hasta como a los 15 años porque supe que yo me llamaba francisco y a mí me decían también mi otro apodo era déjate eso déjate eso o tente ahí déjate eso y que dile a tu mamá que me manda un tente ahí un tente ahí para que no vaya a molestar o de palda seca 8095622732 aquí iniciando en la universidad a ti nunca te reenviaron a bañar para atrás va a irse a bañar y tú salías mojado alante y cuando te volteaba estaba sé que sí anoche ah digo cuando niño tú dices ah perdón perdón sí o di que manda di que bañalo con sorosí ¿qué es eso? yo no sé eso es una cosa de mi papá ay cuando le daba a varicela con hoja de piñón sí pero Enrique Crespo a qué edad tú comenzaste a hablar a bañar no hablar 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 como así que te diga que cuando tú comenzaste a llamar a tus padres a los que te dijo tu madre o tu padre tú no te vas a acordar exacto no 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 me acuerdo de hecho siempre pensé que tenía una memoria una memoria extraña ¿cómo así? mis hermanos me dicen no yo me acuerdo desde los tres años como decía Golfa perdón como decía Nelfa sí Nelfa nunca que renunció al programa para ser sí sí sigue eso estamos investigando sígueme diciendo sería fantástico no no Enrique tu compañera Nelfa la que te sienta aquí sería muy buena noticia ayer me enteré de la cosa que ella dijo de mí de Telemicro y te las tengo Nelfa ay Dios ahora sí y viene encojonado para que lo sepan viene encojonado Jordi pero yo te dije que no le busque parqueo que no tenía que dejarlo ahí abajo dos horas más sigue diciendo entonces yo pensaba que mi hermano me dice no yo me acuerdo cuando a los cuatro años y yo a los cuatro yo me acuerdo que como a los seis seis años ya tú ya tú estabas hablando no era que era un era un retardado no no yo no pero que que tenga memoria de eso sí que tú empezaste a tener uso de razón ya para recordar cosas yo le dije a mi mamá mamá a mi mamá y a mi papá no me acuerdo ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos porque no es normal que un niño diga mamá recién nacido acabado de salir y también son preguntas a veces que uno no se la hace a su madre a veces muchos hijos no tienen esa conversación con su madre ¿cuál? eso preguntarle ejemplo ¿a qué hora yo empecé a esto? ¿cómo yo era cuando pequeño? por ejemplo mi mamá me confesó doña Milagros que la quiero con el alma me confesó que ella me iba a abortar sí esto es serio ya me lo dijo ¿y cómo le sacamos eso? ¿es serio eso? sí y yo wow mami mira iba a ser triste que el mundo perdiera ¿tú me entiendes? esa estrella era difícil celebraron en los cielos de hecho pero así también dijo la mamá de Arcángel ¿no fue? sí ah sí que le pidieron que el aborte sí por el tema de la música ella estaba en la chica pero en el caso de mi mamá tuvo cinco muchachos con la misma ¿cómo así? con la misma persona pareja sí con la misma persona y pasaron nueve años entre mi hermano y yo él me lleva nueve años nueve yo era era inesperado ¿por qué te crió? sí claro y mis hermanos todos de hecho son todos como del color de Enrique mucha gente dice que yo no dicen que yo y que no estoy hijo de ellos porque todos son blancos ojo verde y yo soy el único morir la gente es tonta sí la gente es tonta yo te creo pero la monja no es así ah bueno son dos son dos y es de verdad que tú y la monja son hermanos y por qué lastimosa ese es como mi mamá no pero de verdad pasate una pregunta ¿por qué la monja se hace llamar la monja? ella iba ella estuvo a punto de ser monja ah estuvo en el convento sí en un convento pero sin flores flores ella ella estuvo en un convento sí ¿y? no no pasó algo cosa entonces ella entró un ladrón un día ajá y dijo a todas como que le hizo algo a cuando cuando no entró el ladrón ¿cuánto yo? no exacto entonces el ladrón renunció al hábito a todos los que me entrego al ladrón el ladrón entró en cañón y uno dijo Sol María la otra dijo Sol Teresa y la otra dijo Sol Sofía y la otra dijo Sorpresa Salió de un convento y se metió con un convicto y la vi de el hondo y la vi de el hondo saludo para mi cuñado que estaba a treinta y un abrazo saludo para la monja muy un abrazo la amo con el alma miren mi mamá me explicó cómo fue que ella aprendía a caminar y eso mismo yo apliqué con mis hijos o sea ¿no tiraste por las cales? no no ¿a qué la dejaste de comer guineo? no mentira mira a mí me enseñaban a caminar con una correa es verdad me amarraban una correa en la cintura ¿con Aquiles? no no y yo agarrado de la correa y ella caminando conmigo entonces eso le da la confianza al niño de que mi mamá me está agarrando mi mamá me dijo que yo al año y pico hice solito wow qué lindo qué solito qué solito cuando tú lo sueltes dice ay mira mira solito solito ahora me pregunto me pregunto yo cuando tú hablas de que aprendiste a caminar con una correa ¿cómo empezó a caminar Wilson Sued? ¿y esta imaginación? ¿por qué? porque él nació con el síndrome de la sirenita no sé si ustedes lo sabían ¿cuál es ese síndrome? los pies pegados los las ambas sí mira qué bueno no sabía no sabía no sabía no sabía no sabía cuando lo hicieron el trabajo la operación a lo mejor al principio brincaba él se tomó en serio lo de Ariel la universidad de la calle bienvenidos a la UCA por la bacana 105.7 vamos a hablar con dos tres llamaditas sí vamos a darle llamada 809-562-2732 compartiendo el tapón capitaleño díganos cualquier noticia que haya por la bacana 105.7 y arrancando tenemos muchas informaciones mucho que compartir Nelva llama y para y para y ella está otra cosa porque este programa se debería llamar hello buenas hello buenas hello buenas esto es una dama tú tienes tu ¿cómo estás? un aplauso para ella cuente gracias bueno para decirte que yo lo único que recuerdo fue que una vomitada que di a los tres años y mi mamá me dijo que eso fue que yo me comí medio brazo salami crudo en la nevera y a qué edad tú comenzaste a caminar todo yo lo hice de breve cuando cumplí el año ya yo caminaba cuando al año y medio dejé el pañal según mi madre yo soy una tipa adelantada al tiempo ahora te gusta el salami desde pequeña desde que si tú te metiste medio salami en un año tú eres una glotona enrique ¿a qué edad tú dejaste la leche? José no lo pero yo a los 14 no yo a los 14 ya ya yo lo conozco ya ya José José vaya vaya pero te noto interesado sí 809-562-2732 la universidad de la calle mira hablando de todo un poquito el Intran ajá que es el Intran nada más y nada menos que es Intran ¿eh? no es Hugo Vera que anda por ahí sí él está ahí pero el Intran es el instituto el Instituto Nacional de Transporte ¿no es? ajá sí correcto ah bueno la pegué entonces el Intran ahora tú sabes que viene ahora el punto la licencia por punto ay ya lo estaba escuchando como los gringos como los gringos él lo venía anunciando sí entonces esto va a comenzar a aplicarse así que todos los choferes que están escuchando ya va a comenzar a implementarse el tema de los puntos o sea una violación además de la multa y demás te va restando puntos y puedes llegar a un momento donde tu licencia la puedes perder la licencia por puntos para los que no saben un ejemplo te dan te dan la licencia te dan 10 puntos ¿verdad? o 12 ¿10 puntos? exacto en España creo que son 12 puntos algo así pero perdón 10 puntos mensuales no, no, no 20 puntos el equivalente tu licencia es el equivalente un ejemplo a 20 puntos 20 puntos iniciales 20 puntos iniciales normal todos tenemos 20 puntos exacto todo el que tiene su licencia normal César tenía 500 no, no, no es de la licencia ah, ok sí te para un agente de tránsito un DGC sí dependiendo la inflación que tú tengas él va a depender si te tumba un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos de tu licencia según te vayan tú vayas cometiendo falta en la vía pública oye, estoy hablando bonito sí la licencia tuya cuando tú vengas a tener pocos puntos ya entonces ahí pasan a retirarte tu licencia y tú sin licencia no puedes manejar porque por ejemplo que a ti te queden cuatro puntos y tú te vayas en rojo ya te vas a quitar seis te vas a quitar diez puntos para cuando saques licencia de nuevo te quitan seis entrando exacto hay un tema con eso porque no sé si ustedes saben lo que pasa es que el proceso es muy complicado pero cuando te ponen una multa se supone que tú vas a un juez se supone que sí correcto allá sí estoy aquí también no, aquí se supone o sea me robé el semáforo en rojo de la 27 ajá ok te ponen la multa con esa infracción tú puedes ir a una corte a pelear es lo que debe de ser normal pero las multas aquí son más impositivas que que un tema de educación y demás o sea esto impuesto aquí tú te diriges a un ejemplo a Villajuana que hay una estación de Amet que ahí cuando yo andaba en Pazola y eso cuando nos retenían la Pazola y había que ir a pagar la multa allá y retirar la Pazola pero ahí mismo hay un juez exacto ahí hay un juzgado que ahí era que tú peleabas tu multa también porque tú la puedes pelear en el sentido si tú entendías que tienes tu razón y eso pero tú sabes que eso es piedra a la luna no pierdan tiempo soborgen paguen hay que decirlo así según la necesidad de la gente que te te pare que te detenga del ESO 2000 saca de eso o sea tú estás diciendo que todo el que tenga puntos sobornes no 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 ¿eh? ¿de qué estamos hablando? Dios mío o sea todo el que les desea eso no es correcto pero en la licencia me refiero exacto porque o sea los puntos pueden ser motivo de soborno pero claro porque si tú imagínate tú con tu licencia nada más con seis puntos y que te frena un AME con un DGC que te va a quitar ocho que te va a quitar ocho y te faltan dos y dice comando quítame tres mejor él dice dame dos y quítamelo de nuevo no entiendes comando no agarré ahí mismo los agentes los agentes no dan no dan puntos si tú duras dos años y cometer una infracción entonces automáticamente entonces tienes como una sumatoria ahora la pregunta del siglo es ¿va a funcionar eso aquí? no no yo no voy a ser pesimista todo lo que corresponda al orden a la anticorrupción no funciona en un país como este que depende de lo que está mal hecho ahora mientras tenga esos dirigentes choferiles aquí y que hubiera eso un lío ahora bien para seguirlo y estoy de acuerdo con ustedes el problema el problema es que aquí es muy los agentes no tienen la autoridad para ponerle una multa a todo el mundo ni la educación porque lo que se lo quitan son los principales jefes y uno mismo hace su diligencia uno mismo llama y dice ayúdame para que me dejes tomame esa multa entonces tú duras dos años sin cometer una infracción ¿verdad? ajá entonces te recuperas la mitad de los puntos perdidos no es todo perdiste tres puntos durante dos años sin sin que una mente llegue recuperate uno y medio un ejemplo oye esa vaina está bien oye lo que tú quieres hay que manejar hay que manejar prudentemente lo que pasa es que aquí hay que manejar a la defensiva hay que manejar a cuidarte que no te choques aquí hay que manejar de forma temeraria mira en un país donde aquí hay gente que ni licencia tiene y aparece con 15 y 16 multas ah eso es otro yo no creo que eso pueda funcionar no pero eso es otro tópico y habrá otro método también de recolección y demás para mí es un avance lo de la licencia eso está bacano eso está bacano otra ajá fallaste le quitamos cuatro puntos eh pasaron los dos años ¿quieres recuperarlo? tiene que ir a coger una charla ya claro te dan tu go y para recuperar los otros dos una charla pero es porque José Matos se molesta como que ya le quitaron los puntos ¿tú sabes qué significa? que en su cerebro en su composición celular este fatal lo que está acostumbrado es está actuando como un sonatero ¿un qué? no cuidado cuidado que son míos los sonateros cuidado José pero usted es un violador de la ley gracias por aclararlo oye que es lo que a mí me molesta los puntos no a mí me molesta ¿los puntos? que eso se va a aplicar para ti que tiene una ABM para ti que tiene una Hyundai no 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 para ti que tiene un Mercedes pero aquí los carros públicos andan por ley por ley andan sin cinturón por ley eso es verdad ¿cómo así? que un AMM lo puede ver sin cinturón de seguridad y no lo puede parar ¿a quién? a los carros públicos cierto ah bueno los carros públicos tienen inmunidad es que ellos manejan tan bien que no hay que ponérselo inmunidad tienen los carros públicos para muchas cosas que para nosotros los carros privados no los carros son vehículos privados para tres gente trae uno alante por ejemplo y al motorista saludo para ti que viola la ley que se meten en los semáforos le van a quitar puntos o le van a dar ellos está loco si lo agarran va a depender si lo agarran primero no es que ni siquiera lo agarren porque el AMM no se preocupa por agarrarlo yo he visto yo he estado parado en semáforo pero como lo agarran a un 15 un AMM en un 25 mi amor por ejemplo la Kennedy o no no la Kennedy no la Lincoln que tiene muchas intercesiones hay un AMM cada intercesión motor tal se me fue en rojo en el próximo agárralo señor señor eso tiene que ser a la placa porque es que tú agarrar a un motor no hay forma ahora debe de venir una ley que todo el mundo tenga en su casco en la placa visible eso está eso está entre los motoristas los que están organizados tienen el número un número en el chaleco y en el casco aquí los motores no tienen retrovisores es la primera vez que veo en un país motores sin retrovisores lo lindo es que aquí se lo quitan porque no se ven chifres aquí se lo dejan a los motores oye los retrovisores aquí se lo quitan a los motores porque se ven feos eso es pejo moleta eso es pejo moleta eso se lo dejamos a los motores a los 115 cuando están nuevos el primer mes para que la gente sepa le dejamos el plástico en el asiento y los dos espejos de arriba y después tú sabes cómo se comienza a controlar eso con los importadores de motores los que importan motores ellos lo venden con todo es que ellos lo venden con todo es que se lo quitamos cuando no lo compramos ellos lo venden con todo eso es lo que me explicaron con todo hasta el canato de adelante se lo quitas exactamente la pasola traen su canato la pasola traen un canato a la gente este país es tan particular que a la pasola le quitan los pláticos para que corra más porque pesa no déjame morirme y los tigueres echan carrera en Bósela a ver qué dice la gente hello buenos hello buenos 809-562-2732 la universidad de la calle por la bacana 105.7 ¿sabes lo que es eso? yo escuché un tiguer una vez decir que él echa carrera en Bósela y él se quita la ropa porque la ropa le pesa él echa carrera en Bósela el mímico hello buenos no que dice bueno este joven compite en la 6 de noviembre y desafiando a la autoridad ¿cómo está ya él? mi patrón creo que es mentolado a melo mío ¿qué tú dices bro? oye le caía al latino el viernes en el pantalón pero en fin mira pobrecito aportando los temas que ustedes están diciendo miren sin chercha pareciera que las autoridades están promoviendo leyes para lucrarse paso a explicarme por ejemplo mira el tema de inmigración ahora todos los policías andan parando haitianos la policía aquí está para buscársela para sacarle el dinero de la gente hermano usted póngale el dinero policía a ver si le insicione no todos no todos no todos yo conozco muchos policías serios hello buenos no todos dime mío la gente dura de la UCA los que saben de la vaina es cierto oye está bien esa ley porque andan un trodeloco en la vía chocando gente y sin matrícula y toda la vaina sí está fuerte ahora yo tengo una pregunta que le quiero hacer a ustedes ajá ¿cómo va a controlar la 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 gente que compra cien puntas de cemento y lo monta en el carro tú sabes que es ilegal claro que sí y lo un carro no aguanta cien puntas de cemento que no lo ponen lo ponen cien oye oye cuatro fundas de cemento en cualquier en cualquier ¿cuánta gente tú ha visto en un motor? en un motor en un motor es pavo de aquí le meten seis tú no me lo vas a creer no una vez yo salí de la universidad yo estaba en la gómez fuera de coro mira por mis hijos en Utesa de la gómez y me cogió lo tarde llego a la duarte y en la duarte ya no hay carro público para san isidro y había un pirata y el pirata tuvo saco y había un pirata que estaba lleno yo me tuve que montar en el baúl atrás agarrado del cristal y yo crucé el puente y de todo y llegué allá a mi casa perdón agarrado era 25 pesos el pasaje y él me cobró 10 ese día que es pirata te cobro 10 si llega vivo claro un pirata es un concho que no está en la ruta no del sindicato el chofer le dijo si tú llegas si no te cae ni nada yo nada más me da 10 10 pero yo he visto motores con tanques de gas ah pero hay que ser busque el gas y hay que ser busque el gas Enrique tú llamas y lo llevan a tu casa ay pero cuánto tiempo que tú tienes que llegarte aquí a este país 21 lo primero es que los tanques de gas se cambian cuando se van a echar gas tú tienes que tener un poloche de cuello para ponerse es verdad como si a los tanques de gas que hay que cambiarlo para echarle el gas como si se fue el gas de Chabela ajá se fue el gas digo tírala a Pepegoico un motoconcho pero ella es más Pepegoico le dicen Pepegoico al motorito claro Pepegoico a búscale el gas a Chabela Chabela llama al seguridad que está al lado de la banca donde ella vive quítame el regulador saca un poloche viejo que tiene ahí se lo pone de cuello para que eso para que no se vea lo maltrato porque si está asidado no te echan gas le ponen tú eres muy hablador de verdad pero coge llamada coge llamada de verdad uno llama y te lleva el putaje de gas de la gómez para acá de los ricos de la gómez para allá hay que buscar y un motoconcho de confianza que tú no le vayas a echar 500 y 700 y 300 y medio es tan curioso porque yo pensaba yo pensaba que el gas llegaba como el agua era ¿cómo qué? pero tú tenés por tu vería tú tenés mira tú ves ese anda en nube wow pero ese está bueno cuando el tanque es tosidao no te echan gas no pero para mí y ese tanque solo porque para mí llegaba todo como el agua no porque el de mi casa está así pero Chabela lo cambia para que no se maltrate yo me he quedado sin gas y yo llamo no sí pero sin combustible y me llega sí 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 hello buenas buenas cuente tú crees que este país estamos listos para mejorar las leyes de tránsito y demás pero esas son leyes esporádicas todo el que alcanza el intran obviamente tiene que justificar su gestión ahora ustedes no saben que hay una ley que no se que los transportes públicos principalmente los carros tú tienes que montar solamente cuatro personas uno alante y tres atrás sí y cuando tú has visto que eso se cumple nunca y lo ametan hoy y no hacen nada entonces lo de la multa si tú pagas dos alante a los primeros días para la foto los titulares pero ya eso se quedó hasta ahí y mira que y gracias por tuya mira que Hugo ha implementado no no muy bien ha implementado el parqueate bien ah eso sí está funcionando pero adivina ¿qué? ¿quiénes son los que se parquean? pues sí ¿quiénes? son los pop que tienen que pagar cuatro o cinco mil para sacar el carro después que se lo llevan pero financiamiento es para financiamiento no que hay que pagar para sacarlo pero no los carros públicos que ellos llevan son mil pesos mil pesos a mí me lo llevaron frente a la bacana maestro pero acá es que tú sabes que ahí no se puede parquear del lado derecho sí pero está bien pero la seguridad de ahí que ayude a uno ay que no están caminando digan como los muchachos ah eso es aquí han cambiado las rutas de las calles ahora no es doble vía ahora es de esta vía anúncenlo porque no lo sabemos si no hay un plan de comunicación ¿cómo pueden pretender que nosotros nos organicemos? eso sí deben de decirlo aquí pero también el GPS el GPS que te dice la ruta exacto pero hasta el GPS te dice yo no sé dónde estoy el de aquí cuando tú le dices me he equivocado hello buenas hello buenas última cuente mira tú sabes que esa pregunta es muy subjetiva yo te diría que sí ¿por qué? porque cuando nosotros cruzamos el charco y lo que lo hemos cruzado sabemos no hay nadie que respete más la ley de tránsito allá con dominical pero hay un pero por qué porque sabe que hay una consecuencia fuerte entonces yo creo que no tan solo basta con hacer cumplir la ley sino que el tema tránsito hay que ponerlo en el currículo escolar que desde chiquito todo el mundo le dé eso como una materia para que cuando vengan subiendo entonces generacionalmente se pueda ver el cambio por decirte algo la ley aquí prohíbe y es de verdad la ley prohíbe que tú le pongas estos tubos que le ponen alante a los vehículos que lo llamamos defensa prohibido por ley pero tú has visto algún AME alguna vez parando un guagüero porque su guagua tenga una defensa esa entonces tenemos que ser coherentes ojalá y hagamos cumplir la ley porque realmente el tránsito no es un desastre si hacen cumplir la ley vamos todos presos si hacen cumplir la ley vamos todos presos no hay cárceles para tantas violaciones a la ley a la ley de tránsito terrestre en la República Dominicana comenzando por bocinas que no van sirenas que son ilegales luces de senón con más iluminan más más de lo permitido las luces de la policía las utilizan gente que no son sigo sigo defensa que se le pone a los vehículos que no la llevan otra modificaciones a los vehículos ilegales ponerle placa cover a la placa obstruir la visibilidad de la placa el tintado ponerla dentro el cristal tintado poner la placa adentro el extinguidor ponerle de que placa perdida a tu vehículo y hundar con ella porque le escribiste tú en una macota sigo y perdida con L dime cual de nosotros aquí tenemos extintor en el carro no me acabo triángulo si pero tú lo dices en otra cosa triángulo no no cono no barquito digo cono que más kilos el triángulo no estamos presos todos botiquín botiquín las cuatro luces deben servir las cuatro ok cuando comiencen entonces a pasarles revistas que toda la goma tienen que ser nueva y no tengo allá estamos ready yo tengo cuatro si me dicen eso tiene que préstamelo de comprar tengo cuatro vejigas el tema es que por lo menos en el caso de Hugo Veras lo que dijo la oyente él tiene que hacer su trabajo él tiene que decir lo que pretende hacer lo que pretende hacer la noticia de los puntos es para implementarse a final de año no es él tiene muy buenas intenciones de eso a mi me cuenta la idea es buena no se va a cumplir nada de eso deja de ser tan iluso vamos a confiar porque si tú no confías no hay confianza no hermano es que si no nos educan como empezamos oye el director del intran que pueda controlar a los sindicatos de vehículos públicos y luego agüeros exacto ese va a ser no presidente no ese va a ser dios de este país el bukele ve acá una curiosidad lo de los motores no lo prohibieron ni que después de la día de la noche se lo prohibieron eso se habló pero yo creo que no porque entonces ¿cómo van a patrullar los policías? en montones que andan que los policías están sin luz también las clases de hoy están buenas y estas son las materias que vienen a continuación cuando tenemos